Hola, buenos días, mi nombre es Elia Mónica Morales Zarate, soy ingeniero geólogo minero egresado de este departamento de ingeniería en minas, metalurgia y geología y soy la responsable desde el 2004 del Museo de Mineralogía Eduardo Villaseñor Scholl. Este museo inicia como gabinete de mineralogía para la Cátedra de Mineralogía que se comienza como en 1828 a darse y se hace un primer encargo a Europa de fósiles, lo que se le llama fósiles en ese tiempo todo lo que es extraído del suelo. Y estos minerales y fósiles en sí son traídos de Europa, de una casa parisiense, donde se vendían estas pequeñas colecciones para estudio. Y después, ya a mediados del siglo XIX, se empiezan a comprar las testamenterías de los ingenieros de minas, egresados de la escuela de minas, y hacen que cada vez crezca más esta colección. Y entonces en 1863-1866 es contratado don Severo Navia, don Vicente Fernández, y ellos empiezan a caracterizar los minerales y empiezan a formar el primer museo de mineralogía ya formal en 1871. Se cuenta con alrededor de 22 mil ejemplares. Estos ejemplares están divididos en varias clasificaciones. Está la colección de estudio, que es cómo se clasifican los minerales de acuerdo a su composición química, nativos, sulfuros, sulfosales, aluros, carbonatos, óxidos, hidróxidos, sulfatos, hasta llegar a la gran colección de silicatos. Esa es la primera. Después sigue la colección del estado de Guanajuato, que es precisamente la colección de don Severo Navia, de don Vicente Fernández, y de don Alfredo Dugés. Después está la colección de, en toda la parte superior, que es la colección de don Ponciano Aguilar. Se ha crecido durante el tiempo que yo he estado aquí. Ha habido tres colecciones muy grandes donadas por ingenieros, ingenieros o por la familia de estos ingenieros. La última fue de nuestro queridísimo ingeniero Salvador Aldana García, que está en los pasillos de la escuela. Ahí están esos minerales. Y bueno, nosotros, ¿en qué nos fijamos? Pues que tengan la calidad, los cristales, los minerales, y que es para poderlos exhibir. Está abierto de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Y para cualquier pedir una visita guiada, pueden escribir a la dirección del departamento o directamente a moze.mx y con gusto los atendemos. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato.